Gracias Presidente, acudimos a esta comisión permanente para presentar una proposición con punto de acuerdo para condenar el asesinato del regidor de Coxatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero. Sobra decir que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es reprobable, que la violencia política vulnera la vida pública, lastima la institucionalidad del Estado mexicano. Por eso el punto de acuerdo que hoy presentamos, podríamos decir, es una de tantas muestras de descomposición política que vive el país, los asesinatos y casos de violencia dirigidos a servidores públicos han alcanzado niveles insostenibles, alarmantes podríamos decir. El descontento, la desconfianza y el miedo de los mexicanos se alimenta justamente de casos de violencia, de intimidación, de persecución. Por ello nos parece que el Estado mexicano debe asumir una postura clara, contundente, de contención a la violencia, particularmente a la violencia política. Este fenómeno ha golpeado a todas las entidades federativas y se mantiene un régimen de impunidad inexplicable. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el Estado mexicano necesita asumir una responsabilidad de defensa de la vida y los derechos de todos los mexicanos. A los asesinatos de servidores públicos, pues también hay que sumar los asesinatos y agresiones a periodistas, a defensores de derechos humanos, mismos que lamentablemente se han incrementado, intensificado en los últimos meses, acaso años. Con este punto de acuerdo, compañeras y compañeros legisladores, queremos llamar la atención de este tema tan sensible, complejo, que debe ser, por supuesto, abordado por todas las autoridades competentes, con responsabilidad, con altura de miras, pero sobre todo con el compromiso de que estos hechos se sigan reproduciendo a lo largo del país. Entre los resolutivos, me permitiré leerlos de manera textual. Primero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena el asesinato del regidor de Coxcatlán, San Luis Potosí, Lorenzo Hernández Guerrero. Segundo, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que a través de las dependencias competentes y en el ámbito de sus facultades, realice una investigación expedita, con el objeto de castigar a los responsables de los hechos mencionados. Y tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la autoridad estatal y municipal, a establecer las medidas conducentes para garantizar la seguridad y la vida de los familiares de Lorenzo Hernández Guerrero, toda vez que han sido objeto de amenazas. Por su atención, muchas gracias.